¡Vamos! 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 ¡No se lo hiciste! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Y ya está Branded. Y ya está. Y ya está Branded. Dale. Empe. Dale. Felipe más cerquita, más cerquita del contacto, gordo. Bien, Felipe, bien. Dale Martín, dale. Martín, dale. El compañero la solzamos, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Escalibra bien! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Chelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Chelo! 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 Bueno, vamos a poder correr. 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 Vamos a poder. Vamos a poder correr. 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 ¡Gracias! ¡No pueden cargar la pelota! ¡No pueden cargar la pelota! ¡Ale! 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 ¡Arriba! 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 ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Aquí lo dormís! ¡Mira! ¡Mira! ¡Arriba! 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 ¡Dale Martín! No están 8. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¿No hay gestos? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, con él! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!